Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nosotros somos Belanova, como pueden ver, aquí les está. Hola. Soy el muchacho del barco, y yo, la chica que se encarga de la voz. Y, pues, queremos mandar un saludo a todos nuestros amigos de Mural. Si quieren, les interesa, no sé, algo de nosotros, algo de nuestras vidas, por ahí, y, pues, yo creo que chequen esta entrevista, igual pueden encontrar algún chico para que se burlen más. Antes de hoy ya salimos del país, pero desde hoy ya salíamos del pueblo. Yo creo, ¿sabes? Cuando empezamos a ir, empezamos a hacer una serie en Monterrey, un lugar que se llama La Habana. Y me acuerdo que cuando fuimos una vez, y a la tercera vez que fuimos, ya se ve y ya se llenaba, se llenó. Como que si ahí dices, y ya había gente cantando, este, tus ojos y todo. Yo creo que es así como, yo recuerdo las primeras tocadas fuera de Guadalajara que sentí, o que sentí que ya a la gente le estaba gustando un poquito más. Y aquí fue cuando grabamos en el, en el, en el, cuando grabamos aquí, en el, en la, en la Esplanada, en la Expo. Ah, en la Expo, ya fue Dulcevit. Ajá, sí, grabamos, pero en esa época que dices que íbamos, ahí acaba de salir Dulcevit. Acaba de salir Dulcevit. Pero cuando dices que íbamos a La Habana, esos lugares con tus ojos, recuerdo bien que la gente se prendía con la de tus ojos, y después pasaban todas las que no conocían, y siempre la repetíamos, la repetíamos al final otra vez, porque era la que no sabían. Yo no sabía hablar de la tocada. Deniz nunca estuvo de acuerdo en repetir tus ojos. Pues no, no quería. Pero bueno, era bueno porque era cuando se prendían, Deniz. Ha, 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 ha Gracias.